Las visitas aleatorias a las casas de cada sector permiten realizar un promedio de 30 encuestas por barrio y de esta manera tener un estimativo de lo que es la población de caninos y felinos en Florida Blanca. Y tomar acciones a futuro contra la erradicación de la rabia canina y felina, que es la enfermedad oficial a controlar. Entonces ese es el objetivo primordial de la encuesta que estamos haciendo. Vamos a visitar, hacer en promedio unas 1.100 encuestas. Un grupo de 14 personas, entre funcionarios y estudiantes, ha recorrido sectores como Laureles, Palmeras, José A. Morales y García Echeverry para llegar hasta la cumbre en desarrollo de esta actividad. Me parece muy bueno que sigan apoyando a los animalitos de la calle o de las casas. Hay gente que tampoco tiene la economía para darle lo que ellos piden. El objetivo de este censo es medir el crecimiento poblacional de estos animales, conocer su estado y tipo de razas, entre otros temas, a fin de que la alcaldía adopte medidas y enfoque sus esfuerzos humanos y económicos en atender a estas mascotas con el propósito de evitar un problema de salud pública. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!